Música Era un viaje con remedio, me llevaron a los lejos Era un viaje con remedio, me llevaron a los lejos A lugar donde habitan los abuelos y aqueceros Era un bello paraíso, lleno de puro misterio Era un bello paraíso, lleno de puro misterio Y la magia se vivía en el agua y en el viento Y la magia se vivía en el agua y en el viento Música Y las cerdas invisibles de la tierra de Amazonas Y las cerdas invisibles de la tierra de Amazonas Y crecen los abuelos en las plantas poderosas Y crecen los abuelos en las plantas poderosas Música Y las cerdas invisibles de la tierra de Amazonas Y las cerdas invisibles de la tierra de Amazonas Regresen los abuelos en las pantas poderosas Regresen los abuelos en las pantas poderosas Y en el medio de esa selva se hallaba una maloca Y en el medio de esa selva se hallaba una maloca Doveada por caguares, guacamayas y anacontas Doveada por caguares, guacamayas y anacontas Los abuelos se reunían a tomar la medicina Los abuelos se reunían a tomar la medicina Con sus guayras y coronas, cascabeles y las cuspas Con sus guayras y coronas, cascabeles y las cuspas Y en aquella ceremonia toda selva se celebraba La presencia que llegaba del espíritu El espíritu divino, la presencia que llegaba del espíritu divino Y los árboles danzaban con el ritmo de las aguas Y los árboles danzaban con el ritmo de las aguas Los ríos que cantaban en Sagrada la Ayahuasca Y los ríos que cantaban en Sagrada la Ayahuasca Esta es la pinta viva que me trajo un día remedio Esta es la pinta viva que me trajo un día remedio El origen de la ciencia y todo el conocimiento El origen de la ciencia y todo el conocimiento 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 La ciencia y todo el conocimiento